Mi mente ya no está en este planeta tierra No sé qué hora es, ni lo que antes era Solo tomo a diario, pumo a diario Perdí los días del calendario Distante, dicen que soy Que te valga madres, para dónde voy Esta es mi vida y la voy a vivir Como chingados me parezca a mí Pido perdón solamente al padre Todo el resto que chingue su madre No insistas en cambiarme No te atrevas a alegarme No habrá nadie, va a salvarte Por pendejo, te chingaste Tráigame otra botella, un trago más, un trago más Los falsos que me rodean, uno por uno la pueden pelar Tráigame otra botella, un trago más, un trago más Los falsos que me rodean, uno por uno la pueden pelar El amor pierde tiempo, solo pienso en dinero Con billetes me cojo a tu puta y también me baila cualquier pinche perro Muchos quieren tumbarme, pero van a chingarse Y herba mala no muere, así que todos tendrán que soportarme Soy distante, soy distante Para el mundo tengo un dedo Ignorante, ignorante La clica primero Soy distante, soy distante Para el mundo tengo un dedo Ignorante, ignorante La clica primero Te lo juro, no tengo salvación Pero qué importa, aquí estoy bien yo Simón, como un blog y una botella de alcohol Me voy contento y bien dormilón Tráigame otra botella, un trago más, un trago más Los falsos que me rodean, uno por uno la pueden pelar Tráigame otra botella, un trago más, un trago más Los falsos que me rodean, uno por uno la pueden pelar Tráigame otra botella, un trago más